La provincia recién nos está mandando sus ayudas en los primeros días de marzo porque nosotros legalmente nos recuperamos el 15 de febrero. Bueno, no se puede esperar si la provincia hace todo lo que puede y si no puede lo ponemos nosotros. La escuela es para muchos un ítem que de antes y después de su vida. La escuela marca, la escuela deja huellas y quienes la representamos también. Entonces es un compromiso esta institución para con los padres, para con nuestros propios alumnos, es recibirlo con los mayores honores. Es como la casa, cuando uno espera una visita pone todo lo que tiene, lo mejor. Nosotros estamos haciendo eso. Estela Faró decidió esperar a los alumnos con las condiciones que se merecen. Así es la idiosincrasia de la directora de la Escuela República de Bolivia en Villanueva quien asume desde hace un año el compromiso de cambiar la realidad de sus alumnos. Esta es una escuela para todos porque todos hace muchos años, hace 120 años que la educación quiere que todos sus integrantes de la sociedad estén bajo ella y esto lo cumple. Este es nuestro rol. Hemos hecho una fuerte apuesta pedagógica, una reformulación de las problemáticas, de los objetivos y de las metas a lograr. La Escuela Bolivia muestra distintos contextos, viajes del primero o sexto, proyectos educativos como feria de ciencias, como talleres de matemáticas, una biblioteca donde este año nos va a visitar un autor villanomense Jaime para podernos ayudar a hacer poesía con lo más grande. Es decir, estamos brindando todo para que un chico de sexto grado se vaya con lo esencial, haber descubierto el poder de la palabra. Trabajadora, comprometida y sin descanso, se define como una luchadora incansable para mejorar las condiciones de vida de quienes están a su cargo. No solo renovó la escuela en el aspecto edilicio, sino también realizó una profunda modificación de perfiles y educativa en su institución. Bueno, mi madre y mi padre hemos ido del campo toda la vida con prioridades, necesidades económicas. El campo está bien ahora, pero en mi época de chica no. Trabajé siempre, siempre a la par de ellos. He manejado caballos con cuatro cuerpos de rastra, he manejado tractores, no me siento menos femenina. Soy madre, tengo un esposo, hace 74 años que estamos juntos. He creado una familia y todos apostamos en la cultura del trabajo. No por ser mujer me demedezco, ni me siento menos que no tendré el cuerpo de una modelo, pero no me siento menos femenina. Y a todos les ruego que tengan a la educación como medio de promoción social. Esta Argentina vale la pena apostar. Y el presente es el futuro. No esperemos que nos caiga del cielo todo. Día a día hacemos y formamos. Y ese día a día se proyecta en el mañana.